Si los modelos de previsión continúan con lo que está previsto, valga la redundancia, este fin de semana, marzo, mayea. Ya veremos después si mayo o marcea. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Mientras tanto, como nos decían hace unos instantes, tiempo hoy desagradable. ¿Por qué? Por esa alerta amarilla en la que continuamos hasta las 9 de la noche. Esas rachas fuertes de viento que pueden alcanzar los 70 km por hora, acompañadas además de la lluvia. Esos chaparrones que seguro a algunos de ustedes les han sorprendido en algún momento del día. Así que lleven el paraguas, aunque con este viento será bastante probable que se doble. Así que mejor la capucha y a correr. Vamos a ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp. Luego vemos la previsión y este también es el tiempo que retratan nuestros espectadores, como lo ha hecho en este caso Javier Lázaro desde Renedo de Esgueva. Continuamos con el municipio de Cigales, fotografía de Rubén Aparicio. Nubes también en el cielo de la Mudarra de esta misma mañana, nos lo decía Piedad Musientes. Escuchamos las rachas fuertes de viento desde Siete Iglesias de Trabancos, imagen de Alejandro Valencia. Ha grabado este vídeo desde su municipio, un fiel espectador. Y también se movían así los molinos de viento desde Robla de Vídeo, que ha grabado nuestro espectador Jesús Herrero. Bueno, esas rachas de viento, como les decimos, que van a continuar hasta hoy a las 9 de la noche y en principio mañana ya el viento se calmará bastante. No habrá alerta amarilla y habrá lluvia. Vamos a descubrirlo ya en nuestro mapa de previsión. En principio no va a haber precipitaciones en la jornada de mañana. Será un día con intervalos de nubes y claros. Alternaremos, como estamos viendo en el mapa, en Mayorga, por ejemplo, cielos más cubiertos y a medida que avanzamos por el centro de la provincia, dependiendo del municipio, como decimos, alternaremos también con ratos de sol. ¿Qué sucede con las temperaturas máximas? Siguen subiendo y ya parece que en algún municipio aparecen ya esos 20 grados en las horas centrales del día. Mientras tanto, se quedan con 19 en el centro, 19 de máxima y 9 de mínima. Quintanilla, lo estamos viendo ya, va a registrar mañana esos 20 grados con 7 de mínima. La capital se quedará con temperaturas algo más cortas. Al este de la provincia no van a pasar de 18, por ejemplo, y 7, 8 de mínima. Por el sur de la provincia, pues por ejemplo, Iscar, 8 de mínima, 18 de máxima. También por aquí algún municipio llegará a esos 20 grados, como lo va a hacer, por ejemplo, Medina del Campo. Llegará también a esos 20 grados. Castro Nuño se quedan con 19, por ejemplo, en Cerrada, en Fresno el Viejo, en Ataquines. Estamos viendo esas temperaturas ya mucho más altas de lo normal para la época. Todavía, le recordamos, estamos en invierno, hasta el 20 de marzo que entremos en primavera. Muchos más valores muy altos, más de lo normal para lo que vendría siendo habitual. Mañana, como estamos viendo, bueno, pues esos intervalos de nubes y claros, en principio sin precipitaciones. Y de cara al fin de semana, el próximo fin de semana, esas temperaturas altas, 19 el sábado, 21 el domingo, y volverían a descender ligeramente, se volverían a normalizar un poquito de cara a la jornada del lunes. Fíjense también en las mínimas, demasiado altas, como decimos, para la época. Así que sí, como les decía, se cumplen esos modelos de previsión, nos espera un fin de semana totalmente primaveral. Este mayo, este marzo, que va a mallear este fin de semana. Nos volvemos locos con el refrán. Bueno, terminamos ya, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan ustedes esas fotografías o esos vídeos, como han hecho hoy muy bien, ya saben, en horizontal, para poderlo ver a pantalla completa. Que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.